¿Qué tal? Soy el profesor Armando Ramírez de Durango y bueno, estamos en este evento, segundo torneo de Salazar, la verdad un excelente evento organizado, excelente nivel competitivo, petos electrónicos, que sin duda un gran evento para todos nuestros atletas que van a contar con un fogueo de nivel nacional, los invitamos a que sigan este evento a través de este medio y bueno, seguimos aquí en la Universidad de Anáhuac en este segundo torneo de Irides Salazar. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Évaro, profesor de TIEVEC II Central del Distrito Federal, estamos contentos con el nivel que estamos viendo desde ayer en el entrenamiento, les damos suerte a todos y nos vemos pronto, hasta luego. Hola, mi nombre es Gisela Rodríguez, vengo del estado de Guanajuato y este evento me parece excelente. Hola, buenos días, soy el profesor Rogelio Aco Mendoza, vengo del estado de Hidalgo y bueno, pues el evento es un evento muy bien organizado, sobre todo que nos abre las puertas para poder foguear más a nuestros chavos y que se vayan rankeando en este bonito lugar y en esta buena universidad. Hola, mi nombre es, soy la profesora Jessica Salazar de la Academia Irides Salazar Querétaro y pues mi opinión de este evento es que está fabuloso, todos los competidores vienen con todo, dar lo mejor de cada uno de ellos. Desde aquí pues les deseamos lo mejor a todos y pues que pasen un agradable día en este evento. Hola, soy el profesor Williams Enrique de León Molina, presidente de la Asociación Chapaneca de Taekwondo y entrenador de la Selección Estatal de Chiapas también. Estamos aquí presentes en el evento de segundo campeonato Irides Salazar, organizado por Irides Salazar y el profesor Hessler, un evento de calidad, un evento con ranking por la Federación Mexicana de Taekwondo, con una organización de super lujo y estamos muy contentos porque además de todo vemos muchas elecciones estatales y sobre todo eso es garantía para tener un excelente nivel. Así que muy contentos, Chiapas recomienda pues que asistan a este evento organizado por dos grandes del Taekwondo mundial como es Irides y como es Hessler. Hola, buenas tardes. Soy el profesor Efraín Álvarez de Moroleón, Guanajuato y pues aquí disfrutando de este gran evento del segundo torneo de Irides Salazar que está de lujo. Créanme que si no vinieron se están perdiendo de algo inolvidable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Soria, soy entrenador, vengo de la Ciudad de México y bueno pues estamos aquí en este evento con una gran expectativa, la verdad que se nos está cumpliendo en la organización, con el fogueo con los atletas, hay chicos de muy buen nivel, vemos selecciones muy grandes, estados muy fuertes y pues esperemos que sea un día muy productivo para la Ciudad de México también. Soy el profesor Oscar Vargas Ríos de Michoacán, mi opinión sobre el evento es que se me hace un evento muy bueno, creo que en esta ocasión fue ranking G1 pero con el número de competidores que hay, el nivel que se está viendo, creo que bastante bien queda para que suba de ranking y a lo mejor sea un G3 para el próximo evento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Osiris Mata, soy entrenador del Estado de México, es un evento muy importante, muy bien organizado, la verdad es que estamos muy contentos de poder participar en él.